Muchas gracias, Tano. Estamos en la rotonda del Rosedal, a metros de la fuente de los continentes. Aquí se ha ubicado el móvil de ANSES y esto es importante para que lo tengan en cuenta, sobre todo los jubilados. Es así, gracias por atendernos, Carlos Gallo, el titular de ANSES. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Sí, bueno, para nosotros agradezco que se hayan acercado, es importantísimo. Estamos realizando un nuevo operativo con unidad de atención móvil. Pueden ver que está el camión realizando trámites de inicio de jubilaciones y pensiones. Y la importancia, y por lo cual yo agradezco, es porque nos sucedió en algún operativo anterior que les asignaba turnos y decía rotonda del Rosedal y muchas personas no vinieron porque pensaron que no era cierto, ¿no? No hay una oficina del ANSES instalada acá. Así que, bueno, nos hemos estado comunicando con cada uno y cada una de las personas que tenían turno para confirmarle que se realizaba acá. Así que también aprovechamos y agradecemos, vuelvo a repetir, que puedan comunicarlo. ¿Van a estar todo el mes atendiendo en qué hora para que lo tengan en cuenta a los jubilados y puedan sacar el turno? Sí, es importantísimo a partir de la afluencia, ¿no?, que es de público conocimiento, refuerzo de ingresos y los trámites ya de por sí que cotidianamente atendemos en la ANSES. Así que vamos a estar durante todo el mes de mayo, bien decías, Pablo, entre las 8.30 y las 13.30 están asignados los turnos. Así que esto nos va a permitir atender a más de mil personas. Van a poder iniciar sus jubilaciones y pensiones solamente en este operativo. Así que, bueno, nos permite compensar un poco la afluencia que tenemos de manera cotidiana. Vuelvo a repetir, el refuerzo de ingresos que lo ha potenciado, ¿no?, a la cantidad de afluencia que hemos tenido de público. Así que esto nos va a permitir equilibrar ese trabajo y, bueno, que cada mendocino y mendocina pueda acceder a las prestaciones de la seguridad social. Si bien se va a priorizar el tema de funcionamiento del camión, de la unidad móvil, también veo que hay una traffic en el lugar, una van. ¿Está atendiendo también allí refuerzo de ingresos? Exactamente. El camión atiende exclusivamente inicio de jubilaciones y pensiones. Digo, tiene sillas, son trámites que requieren más tiempo y en general son adultos mayores no quienes vienen a tramitarlo. Y tenemos una combi en simultáneo con la combi que anda dando vueltas por toda nuestra provincia de manera cotidiana. Esta combi sí atiende al resto de los trámites. Ya algunos han sido asignados por turno o progresar, puede ser fondo de desempleo o asignaciones familiares. Y, por supuesto, que esto está dentro de los trámites del sector integral, que se llama ANSES, que es todo lo que no es jubilaciones y pensiones. Así que también, si hay alguna dificultad con el refuerzo de ingresos, además de estar en nuestra oficina, está esta combi. Bueno, con la capacidad limitada, son tres operadores nada más. Así que, bueno, la capacidad, realizamos un operativo o varios operativos el día sábado. Ahí hemos podido atender también más de mil personas. ¿Se ha descomprimido un poco la situación, teniendo en cuenta que hubo por allí colapso en algunas entidades? Sí, por supuesto. El operativo realizamos el día sábado en Nuday-Mendoza, en la calle Eusebio Blanco, Bode Cruz, Las Heras y Guaymallén. Más de 2.000 personas pudimos atender. Así que esto fue muy importante, pero al mismo tiempo, una de las grandes dificultades, Pablo, era el acceso y que se caía el sitio web del ANSES. El fin de semana, la verdad, que ha tenido un desempeño perfecto, diría yo. Así que eso ha permitido que la gran mayoría se haya podido inscribir y que hoy no tengamos las dificultades que tuvimos la semana pasada. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, la palabra está allí de Carlos Gallo, que es el titular de ANSES en la provincia. Entonces, con esta unidad móvil desde la rotonda El Roseral en el Parque General San Martín. Tano.